Saludos, mi nombre es Gisela Martínez, por formación soy médico pediatra de hace más de 30 años, pero desde hace de los últimos 15 años me dedico al mundo de la virtualidad con amplia experiencia en este campo. Aprovechando el Congreso Internacional de Innovación Educativa 2018, Educación Disruptiva, voy a hablar con ustedes acerca de un tema que es muy interesante y apasionante, que es nada más y nada menos que la inteligencia artificial y su relación con el perfil profesional. Desde hace mucho tiempo todos venimos escuchando hablar de las llamadas revoluciones industriales. Todos sabemos que vamos por la cuarta etapa y que todas han tenido un elemento en común, que es la usabilidad de la energía. Si en la primera revolución industrial hablábamos de la máquina de vapor, como la energía hidráulica y la mecanización, en la segunda revolución industrial ya vamos a ver elementos como van a ser la producción en masa, las cadenas de montaje y la electricidad. Ya en los arbores de la tercera revolución industrial, pues ya estamos hablando de la automatización, las tecnologías de la información y de la comunicación, para arribar a esta cuarta revolución industrial donde el tema fundamental es la digitalización. O sea, estamos hablando del Internet de las cosas, la nube, las coordinaciones digitales, los sistemas ciberfísicos y la robótica. Todo esto a partir del año 2000. Si hacemos una nube de palabras o nube de etiquetas que trate de agrupar o aupar o relacionar todos los elementos que contiene la revolución industrial 4.0 o la industria 4.0, vamos a tener elementos como la automatización, el Internet, el futuro de las máquinas, los datos, las ventas, los sensores, la industria avanzada, la logística, la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algunos elementos que son importantes resaltar en esta industria 4.0, como va a ser el tema de la ciberseguridad, el tema de la realidad aumentada, la computación en la nube, la robótica, el Internet industrial o el Internet de las cosas, el Big Data, el análisis, fundamentalmente, aupado o unido a la simulación y a la fabricación aditiva. Si hablamos de todos estos elementos que tienen que ver con la industria 4.0, no nos podemos aislar de nuestro mundo. Y los anteriores colegas que me precedieron, pues hicieron mención al mundo buka, o sea, un mundo volátil, incierto, complejo, que está muy relacionado al elemento que se llama el antropoceno. O sea, si estamos hablando de un mundo que tiene todos estos elementos, no podemos dejar de mencionar el antropoceno, que no es más que el desarrollo sostenible que podamos tener en este mundo tan complejo. Hay grandes grupos poblacionales, como va a ser China, la India, este propio país, Estados Unidos, Brasil, México, donde existen grandes grupos poblacionales y donde esta labor de desarrollo sostenible en lo que es América Latina, el Caribe, Asia y América, se hace un poco difícil por los procesos estos de industrialización, por la contaminación ambiental y toda una serie de elementos que en alguna medida este dato de la inteligencia artificial pues va a ayudar a preservar, a conservar nuestro mundo ambiente. Hay otro elemento que es importante hablar. Si ya dijimos las agrupaciones poblacionales, hablamos de cómo está de convulso nuestro mundo, ¿qué es lo que está pasando fundamentalmente en el mundo educativo hoy? Bueno, estamos usando tecnologías disruptivas que están cambiando la sociedad tal como la conocemos. Está la masificación, o sea, la universalización de la educación superior donde se requieren de competencias laborales mucho más complejas. Está la disminución del financiamiento público, o sea, vamos hacia una privatización, una globalización que lo que busca es tener más con menos, la transferencia del conocimiento con impacto social, o sea, enseñar, investigar y transferir a la sociedad. Y fundamentalmente el aprendizaje permanente, o sea, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el aprendizaje regular. Estos son elementos que están pasando, son las transformaciones que están ocurriendo en el mundo educativo. Ahora, en este mundo educativo están incidiendo toda una serie de generaciones a lo largo de todos estos tiempos de la revolución industrial y de la propia Cuarta Revolución Industrial. Todos hemos escuchado hablar desde el año 2000 que Mark Preskin anunció la clasificación de las personas según las habilidades que tuvieran con las tecnologías, ¿verdad? Los nativos digitales, los inmigrantes digitales, los alfabetos digitales. De ahí empezamos a hablar de generación Z, generación G, de conectados, desconectados, alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son nuestros alumnos de hoy, estos son los que están abordando los nuevos mercados laborales, estos son los egresados de nuestras universidades y hacia ellos y con ellos tenemos que trabajar en este cambio tan apasionante como es la inteligencia artificial. Hay, por ponerle algunos ejemplos, tres que son muy llamativos. Están los robots, uno de los robots más mentados es Sofía, que se dice que es el robot más perfecto que existe, inclusive con una textura de piel y un nivel de pensamiento y de respuesta muy, muy cercano a los seres humanos. Está otro llamado Einstein, que es el que se dice que se utiliza en algunas ciudades, campos universitarios y en niveles medios e inferiores para la enseñanza de la matemática. Y está otro que es para, en el campo de la literatura y la lingüística, que es para apoyo de poesía, literatura, etcétera. Son tres, pues poner tres ejemplos en el uso de la robótica. Pero hay, en general, hay siete cambios que son propiciados por la inteligencia artificial. O sea, está la estructura de los datos, cómo las personas se van a enfrentar a los nuevos cambios de la digitalización y de todo lo que es en la nube, la verificación de la autenticidad, la redefinición del copyright y el uso de toda la información, los usos corporativos de esta inteligencia artificial y cómo se van aplicando. Y la exacerbación, fundamentalmente, de la asimetría del poder. Porque el que tiene y masifica y usifica la inteligencia artificial tiene un mayor poder sobre los otros. Y, por supuesto, los datos, que es el elemento fundamental de la inteligencia artificial. Ahora, ahí, hace mucho tiempo estamos hablando de aplicaciones de esa inteligencia artificial. Ya hablamos con anterioridad del campo de la robótica con estos tres ejemplos. Pero hay otros que nosotros conocemos. Están los carros inteligentes. O sea, los carros que tienen automanejo. Una de las empresas, pues, que va a la vanguardia de estos son los automóviles inteligentes. Hay ciudades en las cuales es posible la utilización de la inteligencia artificial en el campo de los parqueos, en el campo de la utilización de los equipos pesados de producción. Y otros son los elementos que se dicen los taxis autonavegables con parking y con pago compartido. Y las personas van completamente cómodos dentro de esos automóviles manejando. Estamos al inicio de una revolución tecnológica. Según el reporte del Foro Económico Mundial, el 65% de la fuerza laboral trabajará en un futuro, en empleos que hoy todavía no existen. O sea, estamos acostumbrados a los empleos que se forman masivamente y desde épocas de las primeras del 1800, 1700, 1900, nosotros conocemos los médicos, los ingenieros, los profesores, los arquitectos, por mencionar algunos. Ahora, ¿cuáles van a ser los cambios que se van a producir? Esta inteligencia artificial demandará cada vez más perfiles multidisciplinarios para su desarrollo. Cuando se aborda por primera vez este tema, lo primero que viene a la mente es el mundo matemático, no solo el mundo matemático. Se van a necesitar lingüistas, juristas, filósofos, músicos y muchas de las áreas que están ubicadas en el campo de las humanidades. Porque lo principal que va a tener esta inteligencia artificial es que tiene que ser amigable para que las personas la puedan usar, para que se puedan explotar. Ejemplo de ello son tres grandes corporaciones, Google, Facebook, Amazon y Apple. Se dice si se esquematiza en la figura de un ser humano, Google se relaciona con el cerebro porque generalmente lo utilizamos para la búsqueda de información. Facebook se tiende a relacionar con el corazón porque estamos hablando de redes sociales, de redes donde las personas comparten sus emociones, sus sentimientos, sus relaciones. Estamos hablando de Amazon y se comparte en la parte abdominal de una forma muy jocosa porque son los pagos por internet de los que vamos a hacer. Y entonces por eso es el estómago por la deuda que contraemos a la hora de hacer estos pagos. Y la parte de Apple se dice porque lo que le da es empoderamiento a las personas. La persona se siente muy segura cuando utiliza alguna de las tecnologías y este país, específicamente Estados Unidos, está hecho para todo lo que es Apple porque todo está diseñado en función de la economía de este país, de la educación de este país, de la forma de relacionarse las personas. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál será el futuro según los diferentes aspectos que pueden abarcar esta inteligencia artificial? Bueno, esta inteligencia artificial ya hablamos de Google, de Apple, de Facebook y de Amazon. Pero hay un elemento en común de todos ellos. Las personas que dirigen estas instituciones, si ustedes buscan su historia, van a ver que ninguno tuvo una formación ni de matemático, ni de físico, ni de ingeniero, ni de programador. ¿Cuál es la base de todos ellos? Las humanidades. Porque todos tienen un fundamento económico a la hora de explotar estas estructuras. ¿Y qué va a ser? Cómo las personas entran a estos diferentes sitios, buscan información, pero la utilizan en diferentes contextos. Hace alrededor de dos días salió una información de que en estos momentos, en Instagram, basado en todos los estudios de la inteligencia artificial, cada vez que la persona ponga una etiqueta a una fotografía y se considere que es ofensivo, se le va a dar una alerta a la persona. Y eso es usando la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial podemos usarlo desde el punto de la tecnología o desde el punto del negocio. Desde el punto de la tecnología, bueno, ahí sí entran a jugar los programadores, el big data, la minería de datos, los ingenieros, los matemáticos, los físicos, los que trabajan con marketing. Allí sí entran ellos. Pero desde la parte de allá de lo que es el negocio, entran estas cuatro grandes compañías, Google, Apple, Facebook y Amazon. Porque ellos lo que hacen son búsquedas inteligentes de todo lo que usted ha estado rastreando en estos sitios y constantemente le va dando sugerencias. Por ejemplo, Facebook, para todos desconocidos, que nos pone fotos de hace cuatro o cinco años, un día como hoy pasó tal cosa y uno dice, caramba, mira, esta foto es de hace cuatro años y yo estaba en tal lado, mira, y estaba con mi familiar o con unas amistades o lo que sea. Google en base a las búsquedas que usted hace de algún tipo de información constantemente le está suministrando datos que están relacionados con ello. ¿Verdad? Y en el caso de las grandes compañías de Amazon, o si no, fíjense, cada vez que usted hace una búsqueda para compra o no en Amazon, constantemente le está recordando cada vez que usted abre la estructura, su última búsqueda fue de tal cosa, tal cosa y tal cosa y le sugeremos esta porque el precio es tal, es tal, es tal, es tal. Y Apo constantemente le está dando los tips de cómo usar sus tecnologías y los avances y las nuevas ventas que van teniendo entre ellos. Ahora, hay empleos que van a estar surgiendo y que se van, van a estar apoyando en todo esto. Ya hablamos de que, bueno, que no es solo ser médico, ingeniero, arquitecto, están los que trabajan las minerías de datos, los programadores van a tener un punto muy importante con la inteligencia artificial. El marketing tiene un elemento muy fundamental, por lo tanto, va a crear nuevas fuentes de trabajo. Ya la educación superior no puede solamente centrarte en las carreras que estamos acostumbrados a hacer, tiene que darle paso a todos estos nuevos perfiles y relacionarlos sobre todo con la inteligencia artificial. No hacemos nada con formar programadores si no los enseñamos a programar en inteligencia artificial. No hacemos nada con enseñar a una persona a hacer minería de datos si no se lo aplicamos a la inteligencia artificial. que son elementos que son importantes a tener en cuenta. Voy a cerrar de alguna manera porque esto solamente ha sido un bosquejo sobre la inteligencia artificial con dos citas. Una de George Simen en el 2012 que dice en el pasado el conocimiento servía a los propósitos de la economía y del desarrollo. Hoy el conocimiento es la economía. Lo que solía ser un medio se ha convertido en un fin. Y Peter Duque dijo el mayor peligro en tiempos de turbulencia como los actuales no es la turbulencia sino el actuar con la lógica del ayer. Muchas gracias.